Inmanencia y trascendencia en la génesis de la forma por Manuel de Landa En la historia de la filosofía occidental parece ser una constante la concepción de la materia como un receptáculo inerte de formas que vienen desde afuera. En otras palabras, en la génesis de la forma y de la estructura parecen estar involucrados invariablemente recursos que están más allá de las capacidades del sustrato material de las formas y estructuras particulares. En algunos casos, estos recursos son explícitamente trascendentes, esencias eternas que definen las formas geométricas impuestas a los materiales, complacientes e infértiles, incapaces por sí mismos de cualquier morfogénesis espontánea. La distinción aristotélica entre causas materiales y formales sigue este patrón, así como la mayor parte de las filosofías platónicas y hasta tiempos recientes de las teorías sobre la materia. Sin embargo, como mostró Gilles Deleuze en su trabajo sobre Spinoza, no todos los filósofos occidentales han seguido ese camino. En Spinoza, Deleuze descubre otra posibilidad, que los recursos involucrados en la génesis de la forma sean inmanentes a la materia misma. Un ejemplo sencillo bastaría para ilustrar este punto. El más simple recurso inmanente para la morfogénesis parecen ser los estados estables generados endógenamente. Históricamente, los primeros de tales estados descubiertos por los científicos al estudiar el comportamiento de la materia, gases, fueron la energía mínima y su correspondiente entropía máxima. La forma de una burbuja de jabón, por ejemplo, emerge de las interacciones entre las moléculas que la constituyen, en tanto son constreñidas energéticamente a buscar el punto de mínima tensión superficial. En este caso, no existe tal cosa como la esencia de la burbuja de jabón, que se impone desde afuera, una forma geométrica ideal, la esfera, configurando una colección inerte de moléculas. Más bien, una forma topológica endógena, un punto en el espacio de posibilidades energéticas de este conjunto molecular, gobierna el comportamiento colectivo de las moléculas individuales de jabón, resultando en la emergencia de una forma esférica. En su importante obra, diferencia y repetición, Deleuze utiliza repetidamente tales estados de posibilidades, que llama espacios-estado o espacios-fase, y de formas topológicas o singularidades que los configuran. A partir de la obra del matemático Albert Lautmann, Deleuze parece haber tenido conocimiento del potencial de las singularidades topológicas para una teoría de la inmanencia, y, gracias al científico Gilbert Simondon, de la importancia de los recursos inmanentes para el desarrollo de un modelo alternativo de la génesis de la forma, uno donde la forma no es impuesta desde afuera sobre la materia, lo que Simondon llama el esquema ilemórfico. Con todo, mi preocupación no es establecer la genealogía exacta de las ideas de lesianas sobre la morfogénesis, sino explorar la manera en cómo su trabajo reciente, en colaboración con Félix Guattari, extendió esas ideas básicas, expandiendo teóricamente los tipos de recursos inmanentes de que dispone la materia para crear estructuras de distintas clases, geológicas, biológicas e incluso socioeconómicas. En Mil Mesetas, en particular, Deleuze y Guattari desarrollan teorías de la génesis de dos tipos de estructura muy importantes, estratos y agregados autoconsistentes, o árboles y rizomas. Básicamente, los estratos emergen de la articulación de elementos homogéneos, mientras que los agregados autoconsistentes, o, para usar el término que prefiero, las redes, emergen de la articulación de elementos heterogéneos en cuanto tales. Aunque Deleuze y Guattari suelen ilustrar sus ideas sobre los procesos que hacen surgir estos dos tipos de estructuras, con ejemplos tomados de la literatura científica, su elección no es siempre sistemática o consistente, por lo que la tarea de confrontar sus ideas con aquellas de las ramas relevantes de la ciencia queda aún por hacerse, comenzando con esta contribución. La dicotomía entre redes y estratos puede ser aplicada de forma útil en una variedad de contextos. Por ejemplo, las especies animales pueden considerarse instanciaciones biológicas de una estructura estratificada, mientras que los ecosistemas pueden tratarse como redes. De manera similar, las instituciones humanas gobernadas por decisiones centralizadas, jerárquicas, pueden verse como estratos, mientras que aquellas que emergen de formas decisionales, descentralizadas, pueden ser tratadas como redes de elementos heterogéneos. Esto plantea la pregunta de si algunas o la mayoría de las aplicaciones de estos términos son meramente metafóricas. Hay, sin duda, cierto elemento metafórico en ellas, pero, a pesar de la analogía lingüística, creo en un isomorfismo profundo y objetivo, subyaciente a las distintas instancias de estratos y redes. Se puede dar cuenta de ese isomorfismo mediante los procesos físicos comunes a la formación de las redes y a los estratos actuales, procesos generadores de estructuras que convierten a las distintas aplicaciones de dichos términos en algo bastante literal. De cualquier modo, estos procesos comunes no pueden capturarse mediante puras representaciones lingüísticas, sino que, para especificarlos, nos exigen desplazarnos al campo de los diagramas de ingeniería. Tal vez un ejemplo ayude a clarificar este punto crucial. Cuando decimos, como solían hacerlo los marxistas, que la lucha de clases es el motor de la historia, usamos motor en un sentido puramente metafórico. Por otro lado, cuando decimos que un huracán es un motor de vapor, no es una simple analogía lingüística. Más bien decimos que un huracán encarna el mismo diagrama usado por los ingenieros al construir máquinas de vapor, es decir, que contiene una reserva de calor que opera mediante diferencias térmicas y que hace circular energía y materia mediante el llamado ciclo de Carnot. Los espacios fase antes mencionados ejemplifican también un diseño y un diagrama de este tipo. Cuando uno de esos espacios contiene una singularidad bajo forma de circuito cerrado, técnicamente un ciclo limitado o un atractor periódico, todas las posibles instancias físicas de este diagrama desplegarán un comportamiento isomórfico, una tendencia endógenamente generada para oscilar de manera estable. Ya se trate de una estructura sociotecnológica, un transmisor de radio o un radar, o una biológica, un ciclo metabólico, o física, una célula de convección. El mismo recurso inmanente dictará los distintos comportamientos oscilatorios de cada estructura. Este recurso común, que puede estudiarse mediante un diagrama capaz de mostrar las singularidades presentes en los estados fase de dichas estructuras, indica que tales estructuras no están ligadas solo metafóricamente, sino a un nivel objetivo más profundo, conectadas isomórficamente. Deleuze y Guattari se refieren a estos diagramas comunes, de los procesos morfogenéticos que admiten diversos ensamblajes físicos como máquinas abstractas. La cuestión aquí es, entonces, si las máquinas abstractas también subyacen a los procesos que generan estratos y redes. Comencemos con las estructuras jerárquicas, y en particular con los estratos sociales. Como los estratos geológicos, capas apiladas de material rocoso, los estratos sociales son, por analogía, capas apiladas, clases y castas de material humano. En la medida en que esto sea todo lo que se afirme, estrato es usado por los sociólogos claramente como una metáfora. ¿Se puede afirmar que hay un isomorfismo profundo? Esto implicaría mostrar que los procesos generativos que determinan los estratos geológicos y sociales pueden describirse mediante el mismo esquema. En términos de los procesos que generan los estratos geológicos, o, más específicamente, la roca sedimentaria, un acercamiento visual a las capas de piedra en el lado expuesto de una montaña, revela una característica sorprendente. Cada capa contiene capas adicionales, cada una de las cuales está compuesta por pequeñas piedras casi homogéneas en tamaño, forma y composición química. Estas capas son las que llamamos estratos. Ahora, dado que las piedras en estado natural no vienen en tamaños ni formas similares, algún tipo de mecanismo selector debe intervenir para conseguir esta distribución tan improbable, algún dispositivo mediante el cual una multitud de piedras heterogéneas se distribuye y deposita en capas de manera más o menos uniforme. Una posibilidad ha sido sugerida al descubrirse que los ríos actúan como verdaderas computadoras hidráulicas, o, al menos, como mecanismos selectores. Los ríos transportan material rocoso desde su lugar de origen, como montañas erosionadas, hasta el océano, donde se acumulan. Durante este proceso, las piedras de distinto tamaño, forma y peso son afectadas de manera diferente por el agua que las transporta y lo que las ordena son estos efectos del agua en movimiento, llevándose a las más ligeras antes que las pesadas. Una vez seleccionada la materia bruta en depósitos más o menos homogéneos en el fondo del mar, es decir, cuando se ha sedimentado, tiene lugar un segundo proceso transformando estas colecciones de piedras en unidades de mayor escala, roca sedimentaria, cementada por sustancias solubles, sílica o hematita, por ejemplo, que penetran el sedimento por los poros entre las piedras. Cuando esta solución cristaliza, la relación temporal de estas piedras se consolida en una estructura arquitectónica, más o menos permanente. Esta doble operación, una doble articulación, transforma las estructuras de una escala a otra. Deleuze y Guattari llaman a estas dos operaciones contenido y expresión, o alternativamente, territorialización y codificación, y nos previenen para no confundir estos términos con las viejas sustancia y forma filosóficas, dado que cada una de estas dos articulaciones implica tanto sustancias como formas. La sedimentación no tiene que ver solo con acumular piedras, sustancia, sino que también implica seleccionarlas en capas, forma, mientras que la consolidación no solo efectúa nuevos acoplamientos arquitectónicos entre las piedras, forma, sino que también produce una nueva entidad, la roca sedimentaria, sustancia. Más aún, estas nuevas entidades pueden a su vez acumular y seleccionar, por ejemplo, las capas alternadas de esquisto y arenisca que componen las montañas alpinas y consolidarse de nuevo cuando las fuerzas tectónicas hacen que las capas acumuladas de roca se plieguen y formen una entidad de mayor escala, la montaña. En el modelo de Deleuze y Guattari, estas articulaciones dobles constituyen la máquina abstracta de la estratificación, que opera no solo en la geología, sino en el ámbito orgánico y en el socioeconómico. Según los neodarwinistas, por ejemplo, las especies se forman a través de la acumulación gradual de material genético que resulta en rasgos anatómicos y de comportamiento adaptativos cuando siguen procesos dinámicos no lineales, como la interacción de las células durante el desarrollo embrionario. Los genes, por supuesto, no se distribuyen o depositan al azar, sino que son seleccionados por una variedad de presiones que incluyen el clima, las acciones de los predadores y parásitos y los efectos de las elecciones entre macho y hembra al acoplarse. Por tanto, en un sentido muy literal, el material genético se sedimenta como las piedras, aunque el mecanismo de selección sea totalmente distinto. Más aún, estas colecciones flexibles de genes pueden, como las piedras sedimentadas, perderse bajo drásticos cambios de condiciones, como aquellas de la edad glacial, a menos que se solidifiquen. La consolidación genética resulta del aislamiento reproductivo, es decir, de la clausura de un acervo genético cuando un grupo poblacional es incapaz por razones ecológicas, mecánicas, de comportamiento o genéticas de acoplarse y reproducirse con otros grupos. El aislamiento funciona como un mecanismo de trinquete que, conservando los rasgos adaptativos acumulados, imposibilita que una población dada se desarrolle en organismos unicelulares. Mediante este proceso dual de acumulación selectiva y consolidación aislante, una población de organismos individuales llega a formar una entidad de mayor escala, una nueva especie. podemos encontrar esta doble articulación también y por tanto esta máquina abstracta operando en la formación de las clases sociales. En general hablamos de estratos sociales cuando una sociedad presenta una variedad de funciones diferenciadas a las que no todos tienen el mismo acceso y cuando una parte de esas funciones por ejemplo aquellas a las que solo tiene acceso la élite gobernante implican el control de los recursos naturales materiales y humanos. Mientras que la diferenciación de funciones sociales puede ser un efecto espontáneo del flujo intensificado de energía en una sociedad como cuando en una sociedad anterior al establecimiento del estado alguien con poder actúa como intensificador de la producción agrícola la disposición de esas funciones en rangos dentro de una escala de prestigio involucra una dinámica de grupo específica. En un modelo por ejemplo los miembros del grupo que han adquirido acceso preferente a ciertas funciones pueden más adelante tener el poder para restringir el acceso a las mismas mientras que entre estos grupos dominantes empiezan a cristalizarse los criterios para repartir al resto de la sociedad en subgrupos. De la cristalización de los criterios diferenciales de evaluación y de las posiciones de estatus en distintas sociedades se desarrollan algunas manifestaciones específicas de estratificación y de diferenciación de estatus como segregar los estilos de vida en distintos estratos los procesos de movilidad entre los mismos lo escarpado de la estratificación jerárquica algunos tipos de conciencia de estrato así como el grado y la intensidad de los conflictos de estrato aún cuando las funciones sociales tienden a sedimentarse mediante estos mecanismos de disposición y rango en la mayor parte de las sociedades los rangos no son una dimensión autónoma en la mayoría de ellas hay muchas sociedades en las que las élites no están diferenciadas de manera intensiva como un centro alrededor del cual el resto de la población forma una periferia excluida el excedente no se acumula puede ser destruido en festividades rituales y las relaciones primordiales se mantienen hay por tanto una segunda operación más allá de la disposición de la gente en rangos necesaria para la formación de clases sociales o castas a los criterios informales de disposición debe dárseles una interpretación teleológica y una definición legal y las élites deben volverse guardianas de la nueva tradición instituida es decir quienes legitimen el cambio y delineen los límites de la innovación en resumen para transformar la acumulación tradicional de funciones sociales y los criterios para acceder a las mismas en clases se requiere su consolidación por medio de una codificación teleológica ilegal puedo decir ahora literal y no metafóricamente que las rocas sedimentarias las especies y las clases sociales así como otras jerarquías institucionalizadas son todas construcciones históricas productos de procesos específicos que generan estructuras comenzando con una colección heterogénea de materiales en bruto piedras genes funciones sociales para luego homogeneizarlas mediante una operación seleccionadora y así consolidar esos grupos homogéneos en algo más amplio y permanente así mientras ciertos aspectos son diferentes por ejemplo solo las instituciones humanas y quizás algunas especies desarrollan una jerarquía de mando otras como la articulación de componentes homogéneos en entidades de mayor escala son los mismos para todas las estructuras que hay de las redes de elementos heterogéneos el diagrama hipotético de Deleuze y Guattari para este tipo de estructura implica la articulación de la diversidad en cuanto tal pero no es tan claro como el modelo de la doble articulación esta máquina abstracta debe ser contextualizada en términos de cuánto han revelado los modelos matemáticos por computadora acerca de su formación y comportamiento y de ahí derivar su diagrama tal vez el tipo de red mejor estudiado sean los ciclos autocatalíticos una serie de procesos químicos eslabonados en los que series de pares de sustancias que se estimulan mutuamente se encadenan para formar una estructura que se reproduce en conjunto básicamente el producto que se acumula gracias a la aceleración catalítica de una reacción química sirve como catalizador para otra reacción que a su vez genera un segundo producto que catalizará al primero así el ciclo se vuelve autosustentable y puede continuar mientras el ambiente provea la materia prima suficiente para las reacciones químicas humberto maturana y francisco varela pioneros en el estudio de los ciclos autocatalíticos y que desarrollaron la teoría de la autopoiesis atribuyen dos características generales a estos circuitos cerrados primero son sistemas dinámicos que generan endógenamente sus propios estados estables llamados atractores o autovalores engine states segundo crecen y evolucionan a la deriva en los ciclos autocatalíticos más simples sólo ocurren dos reacciones donde cada una sirve de catalizador para la otra pero una vez establecida esta red básica de dos nodos surgen nuevos nodos que pueden insertarse en la red si no ponen en riesgo su consistencia interna así pueden ocurrir nuevas reacciones químicas utilizando materiales antes no considerados o incluso productos residuales del ciclo original que al catalizar al par original y ser catalizado por el mismo hacen del ciclo una red de tres nodos la red crece por lo tanto pero su crecimiento no ha sido planeado se forma un nuevo nodo que parece satisfacer algunos requerimientos de consistencia interna y el ciclo se vuelve más complejo precisamente porque los únicos impedimentos son internos esa complejidad no obedece a ningún orden que haga que el ciclo como totalidad cumpla con ciertas demandas externas como la adaptación a situaciones específicas el medio ambiente como fuente de materia prima regula ciertamente el crecimiento de la red pero más proscribiendo que prescribiendo esto es lo que Maturana y Varela describen como crecimiento a la deriva la cuestión es ahora saber si de estos y otros estudios empíricos sobre el comportamiento de las redes podemos derivar un proceso generador de estructuras lo suficientemente abstracto como para generalizar operaciones geológicas biológicas y sociales el modelo de Deleuze y Guattari implica una secuencia de acciones que involucra tres tipos de elementos primero debe reunirse un conjunto de elementos heterogéneos mediante la articulación de superposiciones es decir la conexión de elementos diversos pero yuxtapuestos en el caso de los ciclos autocatalíticos los nudos del circuito están unidos uno a otros mediante su complementariedad funcional segundo se necesita una clase especial de operadores llamados elementos intercalares para efectuar las interconexiones al servir como conectores locales en nuestro caso esta función la cumplen catalizadores insertos entre dos sustancias químicas distintas para facilitar su interacción finalmente las heterogeneidades interconectadas deben ser capaces de generar endógenamente patrones de comportamiento estables como aquellos que ocurren a intervalos espaciales o temporales regulares el esquema de Deleuze y Guattari para los agregados autoconsistentes está mucho menos desarrollado que su modelo para la doble articulación de cualquier modo la centralidad para su filosofía maquínica de una articulación no homogeneizadora de elementos diversos está fuera de duda de hecho lo que llaman maquínico es precisamente esta síntesis de heterogeneidades en cuanto tales podemos encontrar elementos de este diagrama de tres elementos subyacientes en distintos procesos morfogenéticos volvamos a la geología y a esa otra gran clase de rocas ejemplificada por el granito las rocas ígneas el granito a diferencia de la arenisca no es el resultado de la sedimentación y la cementación sino el producto de un proceso de construcción muy diferente las rocas ígneas se forman directamente por el enfriamiento del magma un fluido viscoso constituido por diversos materiales fundidos cada uno de esos componentes líquidos tiene distintos umbrales de cristalización y por tanto cada uno sigue su camino hacia el estado sólido hacia puntos críticos de temperatura esto significa que los elementos del magma se enfrían por separado cristalizando secuencialmente y aquellos que solidifican primero sirven de contenedores para los que lo hacen después el resultado es un conjunto complejo de cristales heterogéneos entrelazados lo que le da al granito su dureza particular en este contexto los elementos intercalares incluyen cualquier cosa que haga surgir articulaciones locales desde dentro densificaciones intensificaciones reforceamientos inyecciones baños así como otros muchos elementos intercalares las reacciones entre el magma líquido y las paredes de sus componentes ya cristalizados acontecimientos de enucleamiento dentro del líquido que inician la siguiente cristalización e incluso algunos defectos dentro de los cristales llamados dislocaciones que promueven el crecimiento desde adentro son ejemplos de elementos o acontecimientos intercalares finalmente las reacciones dentro del magma pueden generar endógenamente estados estables estas reacciones que involucran ya sea la autocatálisis o la catálisis cruzada funcionan como auténticos relojes químicos donde a intervalos perfectamente regulares se produce una acumulación alterada de material proveniente de las reacciones este comportamiento rítmico no se impone en el sistema desde afuera sino que se genera espontáneamente desde dentro gracias a un atractor cuando no se desencadena una reacción como la que implican los relojes químicos los intervalos temporales se convierten en intervalos espaciales formando los bellos patrones concéntricos o en espiral que pueden verse a veces congelados en algunas rocas ígneas el granito por tanto puede entenderse como una instancia de una red o agregado autoconsistente veamos ahora algunos ejemplos biológicos y culturales de articulación de la diversidad en cuanto tal mediante autoconsistencia como vimos antes las especies o con mayor precisión el acervo genético de una especie pueden considerarse como ejemplo de una estructura estratificada orgánica de modo similar un ecosistema representa la realización biológica de un agregado autoconsistente mientras las especies pueden ser estructuras altamente homogéneas en especial si presiones selectivas han llevado los genes a puntos fijos un ecosistema eslabona una variedad de elementos heterogéneos animales y plantas de diferentes especies estos elementos se articulan mediante sus interrelaciones es decir por su complementariedad funcional dado que una de las principales características de un ecosistema es la circulación de energía y materia en forma de alimento esta complementariedad en particular es alimenticia presa predador y parásito huésped son dos de las más comunes parejas funcionales que generan redes alimenticias en esta situación las relaciones simbióticas pueden actuar como elementos intercalares ayudando al proceso de construcción de redes alimenticias al establecer acoplamientos locales algunos ejemplos incluyen a las bacterias que viven en los intestinos de muchos animales ayudándoles a digerir la comida así como los hongos y otros microorganismos que forman la risósfera la cadena alimenticia subterránea formada por las raíces interconectadas y el suelo dado que las redes alimenticias también generan estados estables de manera endógena todas las operaciones de la máquina abstracta de Deleuze y Guattari parecen ocurrir aquí en la esfera socioeconómica los mercados precapitalistas pueden considerarse ejemplos de redes culturales en muchas culturas los mercados semanales han sido tradicionalmente el lugar de encuentro de personas con necesidades heterogéneas de bienes y suministros empatar demandas complementarias por ejemplo interrelacionar a la gente en base a sus necesidades y suministros es algo que se realiza automáticamente gracias al mecanismo de precios los precios no sólo transmiten información acerca del valor monetario relativo a distintos productos sino que también generan incentivos para comprar y vender el mecanismo de precios opera cuando los precios caen frente a una oferta excesiva y desatan la disminución de la producción de bienes relevantes por supuesto que este mecanismo sólo puede imaginarse como automático cuando los precios se fijan solos por tanto debemos imaginar que no hay ningún vendedor local que pueda manipular los precios liberando o reteniendo grandes cantidades de cualquier producto así como ningún gremio o cualquier otro tipo de estructura jerárquica puede establecer arbitrariamente los precios en ausencia de ese tipo de manipulación el dinero o incluso su forma primitiva como bloques de sal o conchas puede ejercer su función como elemento intercalar es decir ante el trueque puro los bienes son empatados por mero azar pero cuando se introduce el dinero ese encuentro azaroso resulta innecesario y las demandas complementarias pueden por así decirlo empatarse a distancia finalmente los mercados parecen generar de manera endógena también estados estables en particular cuando los centros comerciales forman circuitos de intercambio como puede verse en el comportamiento cíclico de los precios como en los llamados ciclos de Kondratiev un punto importante a subrayar aquí es que como argumentan Deleuze y Guattari ni las redes ni los estratos se dan en estado puro sino que por lo general los encontramos en estados mixtos aún la organización jerárquica más orientada a ciertas metas presentará cierta deriva en su crecimiento y desarrollo e incluso el más pequeño mercado local implica elementos jerárquicos cuando menos cierta burocracia encargada de la seguridad o del cumplimiento de los contratos más aún las jerarquías dan lugar a redes y las redes a jerarquías así cuando coexisten distintas burocracias gubernamentales académicas eclesiásticas sin que haya ninguna superestructura que coordine sus acciones la totalidad del conjunto tenderá a formar una red de jerarquías articuladas principalmente mediante ligas locales y contingentes de modo similar cuando los mercados locales crecen como en las gigantes ferias de la edad media dan lugar a jerarquías comerciales con un mercado de dinero en la cima un mercado de bienes suntuarios bajo este y en el fondo un mercado de granos una sociedad real entonces consiste en mezclas complejas y cambiantes de estos dos tipos de estructuras y sólo en rarísimas ocasiones se podrá designar una estructura como una red o un estrato puros sin embargo si tenemos en mente la relatividad de la distinción y la ubicuidad de las mezclas es posible y aleccionador decir que las rocas sedimentarias las especies y las jerarquías sociales son instancias de los estratos mientras que las rocas ígneas los ecosistemas y los mercados precapitalistas lo son de las redes si esta tipología con la topología inmanente que le subyace es correcta de ello se desprenden varias consecuencias filosóficas interesantes en principio Deleuze y Guattari han mostrado cómo hacer comparaciones no metafóricas como estas cómo identificar las raíces de esos isomorfismos profundos además su concepción de las máquinas abstractas que gobiernan varios procesos generadores de estructuras diluye no sólo la distinción entre lo natural y lo artificial sino que también aquella entre lo vivo y lo inerte apunta a un nuevo tipo de filosofía materialista un neomaterialismo en el que la materia energía en bruto a través de una serie de procesos de autoorganización y del intenso poder inmanente de la morfogénesis genera todas las estructuras que nos rodean más aún esta visión neomaterialista convierte el flujo de materia energía más que las estructuras generadas por éste en la realidad primaria veamos este punto crucial con mayor detalle en un sentido la delgada capa rocosa sobre la que vivimos y que llamamos nuestro hogar no es una parte fundamental sino un efecto colateral de procesos morfogenéticos más profundos de hecho si esperamos lo suficiente si logramos observar la dinámica planetaria en escalas de tiempo geológicas atestiguaríamos que las rocas y las montañas que definen los rasgos más duraderos y estables de nuestra realidad se disolverían en las grandes corrientes subterráneas de lava que empujan la tectónica de placas estas estructuras geológicas representan por así decirlo una desaceleración local de esta realidad en flujo permanente un endurecimiento temporal de esos flujos de lava de igual manera podemos decir que nuestros cuerpos individuales y nuestras mentes son meras coagulaciones o desaceleraciones en los flujos de biomasa genes y memes patrones de conducta establecidos y mantenidos mediante la imitación y normas patrones originados y reforzados por la obligación social aquí también nosotros como entidades biológicas y sociales estaríamos definidos tanto por los materiales que temporalmente enlazamos o encadenamos en nuestros cuerpos orgánicos y en nuestras mentes culturales y por la escala temporal de esa operación de enlace con escalas mayores lo que importa es el flujo de la biomasa a través de las cadenas alimenticias así como el flujo de los genes en las generaciones no los cuerpos individuales o las especies que emergen de estos flujos dada una escala de tiempo lo suficientemente amplia también nuestros lenguajes resultarían desaceleraciones momentáneas o espesamientos en el flujo de normas fonológicas semánticas y sintácticas los lenguajes convencionales serían resultado de intervenciones institucionales para desacelerar el flujo para endurecer un conjunto de normas mientras los dialectos y jergas emergerían de aceleraciones en esos flujos con lenguajes como el inglés de jamaica o el francés de haití producidos en pocas generaciones la visión del mundo generada por esta filosofía geológica puede encapsularse mediante ciertos términos técnicos primero el hecho que las redes y los estratos ocurran generalmente en combinaciones aconseja tener nombres técnicos para estas combinaciones una mezcla en la que predominen los estratos o componentes jerárquicos será llamada una estructura con un alto grado de estratificación mientras que su opuesta una combinación dominada por los componentes en red será una estructura con un grado bajo de estratificación ya que como dije las jerarquías dan lugares a redes y viceversa podemos decir podemos decir que estas mezclas sufren procesos de desestratificación y reestratificación finalmente hagamos referencia a los flujos de materia energía relativamente sin forma ni estructura de los que emergen las redes y los estratos esta realidad animada desde dentro por procesos de autoorganización y que constituye una caldera de vida no orgánica que llamamos el cuerpo sin órganos el organismo no es el cuerpo el CSO más bien es un estrato dentro del CSO en otras palabras un fenómeno de acumulación coagulación y sedimentación que para poder extraer trabajo útil del CSO le impone formas funciones vínculos organizaciones dominantes y jerarquizadas trascendencias organizadas el CSO es la realidad glacial donde se producen aluviones sedimentaciones coagulaciones plegaduras y retrocesos que componen un organismo y también un significado y un sujeto podemos emplear el término CSO cuerpos sin órganos para estos flujos informes y desestratificados en tanto consideremos que lo que cuenta como desestratificado en cualquier escala temporal o espacial es totalmente relativo es decir los flujos de genes y biomasa son informes en relación a un organismo individual pero por sí mismos tienen formas y funciones internas de hecho si expandiésemos nuestra perspectiva planetaria a una realmente cósmica veríamos a nuestro planeta entero y sus flujos como un endurecimiento provisional en el vasto flujo de plasma que permea todo el universo Deleuze y Guattari hablan de cuerpos sin órganos en plural cuando se refieren a los procesos localmente limitados de desestratificación mientras que hablan de el cuerpo sin órganos o plano de consistencia en referencia al límite absoluto e hipotético de tales procesos Al CSO es inmanente un conjunto de máquinas abstractas los esquemas que capturan la dinámica de ciertos procesos generadores de estructura Los más generales entre aquellos pueden ser los relacionados con la formación de estratos y agregados autoconsistentes pero hay otros por ejemplo cuando al mecanismo seleccionador el cual efectúa la primera articulación de un estrato se acompaña a la habilidad de replicarse con variaciones como en la selección de genes memes y normas emerge una nueva máquina abstracta en este caso una sonda ciega o un mecanismo de búsqueda capaz de explorar un espacio de formas posibles Estas máquinas abstractas pueden entenderse como si estuvieran equipadas de perillas para controlar ciertos parámetros que a su vez definen los estados dinámicos de los procesos generadores de estructuras y por tanto la naturaleza de las estructuras generadas los parámetros clave incluyen el rigor y la fuerza del proceso de selección y el grado de consolidación o aislamiento reproductivo para la máquina de doble articulación los grados de temperatura presión volumen velocidad densidad y conectividad que sirven de parámetros en la generación de estados estables en las redes o las tasas de mutación y recombinación que fijan la velocidad de la sonda así como la fuerza del flujo de biomasa y los acoplamientos entre especies que evolucionan a la par y dictan qué tipo de espacios pueden explorarse por tanto usar estos diagramas abstractos para representar lo que sucede en el CSO equivale a usar un sistema representativo en términos de intensidades ya que finalmente es la intensidad de cada parámetro la que determina el tipo de dinámica implicada y por ende el carácter de las estructuras generadas de hecho una manera de imaginar el CSO es como ese estado glacial de la materia energía que resulta de poner todas las perillas en cero es decir el grado mínimo de intensidad deteniendo toda producción de forma como lo plantean de Lessie Guattari un CSO está hecho de tal manera que puede ser ocupado poblado sólo por intensidades sólo las intensidades pasan y circulan de cualquier modo el CSO no es un escenario un lugar ni un soporte sobre el que algo sucede no es espacio ni está en el espacio es materia que ocupa espacio en cierto grado al grado de las intensidades producidas correspondientes es materia intensa sin estratificar sin formar matriz de la intensidad intensidad igual a cero la producción de lo real como una magnitud intensiva empezando en cero pienso que declaraciones como la anterior resultan más intensas pienso que declaraciones como la anterior resultan más intensas entre más literales las entendamos y como he tratado de mostrar creo que estas declaraciones deben leerse como o intentando ser literalmente verdaderas es decir su contexto es el de la filosofía física más rigurosa que no se contenta con mediatizar los hallazgos de una física ortodoxa académica o industrial sino una filosofía que se arriesga a ir más allá llevando sus innovaciones conceptuales al límite esta física filosófica pienso puede servir de base para un nuevo renovado materialismo libre de todo dogma esencialista o teleológico del pasado por otro lado para que los escritos de Deleuze y Guattari puedan leerse de manera no metafórica sus ideas deben ser conectadas con todo rigor a los datos y a las teorías científicas actuales como una contribución a esa tarea y al desarrollo de un neomaterialismo coherente espero haber mostrado que algunas ideas básicas de Deleuze y Guattari encajan particularmente bien con hallazgos científicos relevantes si esta coherencia es auténtica aumentar su fuerza y elucidar su naturaleza no puede más que beneficiar tanto a la filosofía como a la ciencia y elucidar y elucidar y elucidar